La globalización ha forzado al mundo del transporte a evolucionar, lograr que la mercancía se entregue en tiempo y forma de la manera más eficiente posible. Existen numerosos medios de transporte de mercancías, pero sin duda uno de los más comunes es el terrestre mediante camiones de carga. Cada país es diferente, algunos utilizan camiones cortos bajo reglamentos muy estrictos, mientras que en otros países deciden hacerlo de una forma muy diferente. La topografía juega un rol muy importante en este tema, ya que en algunos países pueden darse el lujo de emplear transporte mucho más grande y pesado, recortando así tiempos de entrega y gastos en general. La extensión territorial de Australia es demasiado grande, cuenta con 7.692 millones de kilómetros cuadrados, pero su población es de apenas 23 millones de habitantes. Llegar de una población a otra implica recorrer cientos de kilómetros en pleno desierto. Por ese motivo se inventaron los trenes de carretera, que consisten en un camión que suele arrastrar tres o más remolques de carga, número que incluso puede extenderse hasta 12 o más. Sin dudas, es una gran forma de transportar una gran cantidad de mercancía en un solo viaje. Lo más común es verlos llenos de ganado o combustible. Incluso en algunas ocasiones suelen llevar un remolque de combustible para uso exclusivo del camión. Los trenes de carretera juegan un papel demasiado importante en el desarrollo de las poblaciones. Es la única forma de abastecimiento que se tiene. Maniobrar un tren de carretera es extremadamente difícil, y su uso de forma segura es solamente por carreteras rectas con muy poco tránsito. Una vez que estos monstruos se encuentran en una población, varios camiones vienen a su rescate y se dividen los remolques entre ellos. Existen diferentes tipos de trenes de carretera. El tipo A puede circular por la mayoría de ciudades, mientras que el resto no puede entrar a la ciudad. Los trenes de carretera del tipo K son los más grandes del mundo, y solo existen en territorio privado de una mina del norte. Adelantar un tren de carretera puede ser demasiado complicado e incluso imposible. Es necesario tener buena visión a larga distancia, una carretera muy recta, y en la mayoría de las ocasiones el conductor del camión avisa que es seguro adelantar usando las direccionales de su camión. Después del rebase, el automovilista usa sus intermitentes hacia ambos lados para indicar agradecimiento. Son muy pocos los camiones que sirven para hacer un tren de carretera. Se ocupa una potencia impresionante, tanto que fabricantes reconocidos como Kenworth, Mack y Western Star diseñaron sus modelos únicamente para estas aplicaciones. Estos monstruos del asfalto pueden llevar hasta 200 toneladas, usan hasta mil caballos de potencia y ocupan un kilómetro de carretera para frenar. En el siglo XIX, los primeros trenes de carretera eran impulsados por calderas de vapor. El territorio australiano del oeste es una de las zonas más despobladas del país, por lo tanto, uno de los lugares por donde pueden circular más tranquilos, dado el escaso tráfico en la zona. La extracción de minerales es uno de los pocos negocios de Australia del oeste, y lo hacen muy a lo grande. De allí se extraen minerales que alimentan la industria mundial, mineral de hierro, plutonio, sales, etc. En los puertos del norte más cercanos a Asia, grandes cargueros llenan sus bodegas con todo tipo de minerales a granel. Deben recorrerse cientos o miles de kilómetros para llegar desde la mina hasta la costa. En 1999, la ciudad de Merredin, Australia Occidental, entró al libro de Guinness de Records al hacer transitar durante ocho kilómetros un tren con 45 unidades arrastradas. En 2006, un camión con 112 remolques y 1,474 metros de largo. ¡Suscríbete al canal!